Mira, esto se pone rico, esto se pone caliente Dime si te gusta lo que traigo, dime si te gusta lo que está sonando Por eso tengo que decirlo en esa realización Es una idea de Cuba Oh, hey, oh, hey, que se quema el caldo Es muy dos, esta que pasó En cuanto a un buen sentido Oh, hey, oh, hey, que se quema el caldo Vamos a darle bomba, vamos a darle bomba Oh, hey, oh, hey, que se quema el caldo Y la Cuba y la Liga Oh, hey, oh, hey, que se quema el caldo O, hey, oh, hey, que se quema el caldo Oh, hey, oh, hey, que se quema el caldo Oh, hey, oh, hey, que se quema el caldo Oh, hey, oh, hey, que se quema el caldo Oh, hey, oh, hey, que se quema el caldo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!